Como Ford quería resolver las cosas con apretones de manos y decía Ocampo cuando lo que se necesita son apretones de pescueso. Buen día, te saludo desde Libre por Convicción Independiente de Hidalgo con la información que ya es noticia de la conferencia matutina la cual se realizó desde el estado que ocupa el lugar 25 en incidencia delictiva. Nos referimos a Sonora. Esto es La Mañanera, el resumen. Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, informó sobre la situación de seguridad que vive Sonora, estado que cuenta con 72 municipios. En lo que se refiere a narcomenudeo ocupa el noveno lugar con cierta tendencia a la alta. En lo que se refiere a homicidio doloso ocupa el octavo lugar, aquí también una tendencia a la alta. En lo que se refiere a robo de vehículos ocupa el dieciochoavo lugar con una tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de transeunte ocupa el veintiunavo lugar, también con cierta tendencia a la alta. En robo a negocios ocupa el veintitresavo lugar, tendencia a la baja. En robo a casa habitación, veinticuatroavo lugar, cierta tendencia a la alta. En homicidio de lesiones dolosas, veintisieteavo lugar, con cierta tendencia a la alta, como lo podemos ver aquí. En lo que se refiere a total de delitos de impacto, ocupa el veinticincuavo lugar con tendencia a la alta. Los municipios con mayor incidencia delictiva son Hermosillo, Cajeme y Caborca, en los que el principal delito es el narcomenudeo. También detalló que hay un déficit de policías de 40%. En lo que se refiere a las fuerzas de seguridad en el estado, este es el número que hay de fuerzas de seguridad en el estado, tanto de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Estatal, con un total de cuatro mil ciento sesenta y siete con tres mil setecientos nueve desplegados. Dentro del estado existen estos cuarteles de la Guardia Nacional, unos están en proyección y otros ya están, trabajándose y van a quedar este año ya. Está terminado el de aquí, el de Cajeme. Falta únicamente ciertos detallitos para que ya se vengan la Guardia Nacional. Además del tráfico de drogas sintéticas, lo que llama la atención es el alto consumo de estas. Se han decomisado en su mayoría fentanilo y metanfetaminas. Aquí cabe destacar que han habido a la fecha, desde el 2018 a la fecha, dos mil doscientos ochenta y cuatro detenidos. Estos son los numerarios en lo que se refiere a marihuana, amapola. Aquí lo podemos ver, la droga sintética como es la metanfetamina, el fentanilo. Y estos de aquí, pues sí, llama la atención. También lo que podemos ver, aquí ha habido una gran cantidad de decomisos de vehículos y de armas aquí en el estado. En otro tema, López Obrador opinó sobre el anuncio de que Facebook, a partir del 5 de agosto, transparenta la contratación de publicidad, con el fin de evitar la llamada guerra sucia en el próximo proceso electoral. Celebro esta decisión de Facebook, que bien que va a transparentar todos los contratos, cuentas que se utilizan para denigrar, para la guerra sucia, es algo muy importante, es un paso a la transparencia. Hasta aquí la información de la conferencia matutina, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube independiente de Hidalgo Periódico, para que no te pierdas el último minuto de las noticias. Soy Fer Colín, hasta la próxima.